Roma nació como un conjunto de asentamientos antiguos sobre varias colinas, en un lugar de fácil vadeo del río Tíber. Las zonas bajas pantanosas cercanas al río se tuvieron que drenar para recuperarlas como espacios públicos al amurallarse todo el grupo de barrios. Entre las colinas ocupadas por el caserío se levantó el foro romano o foro republicano como un lugar de comercio con dos grandes basílicas para la actividad administrativa y política, con el tabularium, la sede del senado y para las instalaciones de diversos templos. Este espacio público lo cruzaba la mayor arteria viaria, la vía sacra, lo que sirvió para la instalación también de arcos de triunfo. En las dos colinas centrales se construyeron las residencias imperiales del Palatino y en el Capitolio los grandes templos. Con el fin de la república se agrandó el recinto duplicando el espacio. Fueron seis foros nuevos los que se construyeron dedicados a Julio César y otros emperadores. El conjunto de los foros ha sido desde la antigüedad el centro histórico de la ciudad, el mayor yacimiento occidental de la cultura clásica. La primera gran desgracia del complejo arquitectónico llegó con la invasión de los visigodos de Alarico en el año 410 y la destrucción, entre otros edificios, de las grandes basílicas Julia y Emilia. La decadencia de Roma y la ruina de los foros convirtió a los edificios durante siglos en suministro de columnas y sillares para otros edificios de la Roma medieval y renacentista. En el lugar de los templos paganos, durante la Edad Media surgieron numerosas iglesias. El templo del emperador Antonino Pío fue sustituido por la iglesia de San Lorenzo. La curia o senado se transformó en la iglesia de San Adrián. Y la iglesia de Santa María Loreto se construyó en el foro del emperador Adriano. Las basílicas jurídicas perdieron sus columnas reaprovechadas para templos cristianos. Y el coliseo, arruinado por dos terremotos, fue ocupado por mendigos durante siglos. También se arruinaron los templos del foro republicano, quedando solo en pie algunas columnas sueltas de cada uno, como el de Saturno, el de Castor y Polus, el de la Concordia, o el de Vesta, recompuesto parcialmente con añadidos. El espacio de las ruinas se acabó convirtiendo en un campo de cultivo hasta el siglo XIX. Los escombros subieron el nivel del suelo y los arcos de triunfo quedaron semienterrados. La primera de las transformaciones se inició en el siglo XVI por el archivo de la antigua Roma, el Tabularium, que fue convertido en el Senado por Miguel Ángel, creándole una nueva fachada en el monte del Capitolio. Pero hasta el siglo XIX no empezó la recuperación arqueológica de la Roma Antigua, auspiciada por el gobierno de la Iglesia sobre la ciudad. El Papa Pio VII encargó la restauración del Coliseo a sus arquitectos Rafael Stern y Giuseppe Baladier, que apuntalaron con muros de ladrillo las pantallas ruinosas del edificio, consiguiendo su estabilidad hasta nuestros días. Baladier inició en 1811 la excavación del Foro Republicano, liberando de escombros la zona del Tabularium con los restos de los templos antiguos. También se restauró el Arco de Sentimio Severo, que se había convertido en una fortificación medieval, siendo desenterrado a finales del siglo XIX. Del Arco de Tito solo se conservaba el hueco central empotrado en un muro. Baladier lo recompuso, añadiendo los cuerpos laterales para dejarlo exento, como hoy se encuentra, sin saberse cómo pudo ser originalmente. También hubo que restaurar el dañado Arco de Constantino. Se había construido aprovechando figuras y relieves de otros monumentos de Trajano y Marco Aurelio. En el siglo XVIII se cambiaron varias cabezas del barbudo Marco Aurelio para poder identificarlo con Constantino. Los restos de los foros imperiales habían desaparecido en su totalidad al convertirse aquel espacio en una ampliación de Roma, el barrio Alejandrino, con grandes edificios e iglesias. Mientras en el siglo XIX se sacó a la luz gran parte de la estructura de los restos del foro romano, no será hasta 1924, cuando dos arqueólogos restauradores, Antonio Muñoz y Corrado Ricci, inician la excavación de la amplia zona imperial, empezando por el foro de César. Para estas excavaciones de los foros imperiales, en 1930, Mussolini inició el derribo del barrio Alejandrino que ocupaba desde la Basílica Emilia hasta los mercados de Trajano y el foro de Vespasiano. La población, desalojada, fue trasladada al poblado de Acilia, a varios kilómetros de Roma. Las drásticas obras que se hicieron para la ordenación monumental de la vía de los foros imperiales para los desfiles partistas, entre el monumento a Vittorio Manuel y el Coliseo, obligaron a excavar, remover, desescombrar y rellenar, sin demasiados estudios previos de tipo histórico o arqueológico. Se movieron miles de toneladas del suelo de los foros. Los restos arqueológicos de las antiguas construcciones romanas quedaron separados en islas dispersas, abiertas a una profundidad de varios metros. Allí aparecieron los restos del foro de Trajano con la Basílica Ulpia y los mercados. Del foro del emperador Augusto, que se había derribado para construir un monasterio medieval, solo se encontraron la escalinata y varias columnas. El foro del emperador Nerva se había levantado encima de la vía Argileto, hasta que la población volvió a ocuparlo. Durante siglos, los restos del foro se mantuvieron en la calle Cabur, hasta que en 1930 se derribaron los edificios modernos y se excavó su primitivo solar. El casco histórico de la antigua Roma, los foros, sigue siendo uno de los sitios más visitados de Europa. Allí todos buscamos nuestras raíces culturales. Allí todos buscamos nuestras raíces culturales. Allí todos buscamos nuestras raíces culturales.